Hola Youtube Hoy les traigo un vídeo que me han pedido muchísimo Y es como hago mis cejas Yo les voy a dar ahora Una probabilidad de la realidad de mis cejas Como ven, esta es la ceja que ustedes Tanto piden, que muchas personas me dicen Ay, estas cejas son perfectas, que lindas Como las logras, esto y que lo otro Señores No es que esto es lo peor del mundo, obviamente Pero no es esto O sea que, si ustedes tienen esto O algo parecido, no se sientan mal Es normal, yo también paso por eso Y de verdad no me avergüenza salir así Porque para tener todo el vello que tengo Que saben que ahora no se ve tanto Porque está un poco lejos Pero cuando lo acerquen van a ver Por qué se ve tan poquito el vello Aunque yo sé que hay muchas personas que no tienen casi tanto vello Como yo tengo, que no es mucho Pero hay personas que tienen poco vello Por naturaleza O sea que espero que el vídeo los pueda ayudar a ustedes Y bueno, vamos a comenzar Con como lleno mis cejas Bueno, yo estoy por comenzar a grabar un tutorial Por eso me ven así, sin contornos y nada Únicamente tengo el polvo, el banana De Bed Night Debajo de mis ojos Y luego voy a comenzar a grabar el tutorial Luego que grabé esto de mis cejas Primero utilizaba mi Deep Brow De Anastasia Beverly Hills Se me cayó Se me rompió Porque el botecito es de cristal Por suerte Yo había pedido ya también el Brow Wiz De Anastasia Beverly Hills Y lo estuve probando, también estuve probando el de Colourpop A ver si lo encuentro por aquí Que no lo veo Ah bueno, aquí está El de Colourpop Me encantó muchísimo Lo gasté Tengo que pedir otro Había pedido este Gracias a Digos Que lo había pedido Aunque no lo había utilizado Porque tenía mi Deep Brow Perfecto Pero me ha gustado bastante Con el acabado de la ceja Es mucho más natural De que uno obtiene Con el Deep Brow Con el Deep Brow Se tiene un acabado Súper O sea En primera instancia Es bien definido Súper bonito Pero si lo quieres natural Puedes hacer natural también Únicamente tienes que saber Jugar con el producto Porque realmente es muy fácil Hacer su reguero Con el Deep Brow de Anastasia Ese es el producto que ven aquí Yo lo amo No les puedo explicar Lo que lo amo Ese producto Lo que recomiendo para todo el mundo Sobre todo para las personas Que no tienen mucho vello Y que necesitan dibujar Una forma nueva Ese es el producto ideal Para ustedes Así que si están buscando Un producto Que los ayude Que no se les vaya A mitad del día Que se pasan la mano Se les vaya a ir Y tienen miedo Entonces Quieren tocar la cara O lo que sea Tranquilas Con el libro de Anastasia Pueden estar tranquilas Pero hoy les voy a enseñar Cómo lo hago con el Browies Así que vamos a comenzar Como pueden ver Mi ceja Tiene muchos vellitos Pero son finitos Aquí arriba O sea Ustedes cuando la ven llena Ven Que tengo muchos vellitos Pero eso no se ve Tan, tan, tan pintada Pero Es porque tengo vellitos Que cuando me las relleno Hacen que se ve la ilusión De que sea mucho más poblada A mí me gusta dejarme Estos vellitos aquí Poquitos Alante Porque cuando me relleno Aquí delante Entonces se ve mucho más natural Aquí delante No me gusta rellenarla Tan oscuro aquí delante Como pueden ver Me gusta dejar la oscuridad Aquí atrás Y un poquito más claro Aquí delante Porque esa es la forma natural De nuestras cejas A menos que me tenga La ceja bien, bien Poblada De inicio a final Perfecto Como pueden ver Mi ceja No llega hasta donde Tiene que llegar No es porque me saco Mucho vello No es por nada de eso Es que simplemente No me llega hasta ahí No me crece vello Hasta ahí abajo Aquí yo me la llego Donde llega Y esta ceja Si llega Donde debe llegar Como pueden darse cuenta Pero esta No sé por qué razón No me llega O sea que tengo que Llegármela hasta allá Siempre lo que hago Es que pinto en la ceja Que está bonita O sea Mi ceja perfecta Mi ceja preferida La que tiene la forma Que me gusta llevar Para entonces Tener de guía Para esta ceja Así que ya tiene Mis truquitos Y todo lo que hago Más o menos Ok Vamos a Comenzar Cepillando las cejas Hacia arriba Lo bueno de este Browish Es que Tiene un cepillito Súper bueno Y también tiene La punta aquí adelante Cepillo hacia arriba Y luego Hacia el lado Peñando los vellitos Para abajo Porque ellos Tienen que crecer Para allá Entonces lo que hago Es que los peino Para abajo Porque creo que la forma Me quede un poco Más para abajo Lo primero es que relleno Poquito a poco Los hoyitos que tengo En la ceja Por ejemplo Aquí tengo uno Como pueden ver Voy rellenando levemente Aquí donde crece Aquí delante Relleno hacia arriba Para que sea más natural Y todo esto es Agarrando el lápiz Aquí atrás No lo agarro aquí adelante Porque acá adelante Me hace mucha fuerza Entonces Lo agarro aquí detrás Para que me sea Un trazo mucho más Sutil y suave Aquí de abajo Me deline un poquito Con el lápiz En esta dirección Y vuelvo a llenar Hacia arriba Perfecto Siempre vuelvo A cepillar la ceja Esto es un paso Súper súper importante Para que la ceja Se vea un poco más natural Me gusta rellenar Primero los hoyitos Que tengo en la ceja Porque así se me es más fácil Ver qué forma darle Luego de que veo Que todos los hoyitos Están cubiertos Y que únicamente Tengo que darle forma O darle arco O definir aquí debajo ¿Ok? Bien Ahora que está rellena Voy a cepillar Súper súper bien Para esparcir Este producto Súper bien Todavía no hemos definido Ni hemos dado forma Al arco Ni nada Ni la hemos extendido Mucho Primero voy a ir cepillando Para ver Mi ceja Rellena Es decir Ahora sí puedo comenzar A dar forma Y a definir Sin hacerla muy oscura Porque tengo la ilusión De que tengo hoyitos vacíos O sea que primero Rellena los hoyitos Y luego entonces dan forma Entonces Vuelvo a mirar mi ceja Y lo que me gusta hacer Es tener un espejo Aquí delante de mí Y yo poder mirar Hacia abajo Así Y así veo la forma Que tiene mi ceja Debajo Y hago la misma forma En esta ceja Así me es más fácil Comparar ambas cejas Me miro hacia un espejo Que esté en esta dirección Diagonal Hacia mí Para yo verme La forma de abajo De las cejas Y así hago la misma forma Con mucha más facilidad Y no se preocupen Si se equivocan Porque vamos a limpiar La ceja de abajo Luego de que terminemos Con el lápiz ¿Ven eso que está aquí? No se preocupen por eso Entonces me pongo el lápiz Aquí Y veo que mi ceja Debe llegar hasta ahí Donde la llegué ya ¿Ok? Ya que me he dado Más o menos la forma Mirando hacia abajo Voy a mirar hacia arriba Y muchas veces Lo que me gusta hacer Es esto Si hago así Puedo ver la forma Súper definida Que doy a mi arco En esta ceja Este arco de la ceja Lo hice con la ceja relajada Así Pero si hago así Me es más fácil Copiar esa misma forma En este lado de la ceja Porque ya voy a tener Esta parte bien estirada A diferencia Que si lo hago así Entonces lo que puedo hacer Es esto Esto no es obligable Lo pueden hacer relajado Yo es para que vean Una técnica diferente Entonces hago esto Y comienzo a dibujar Mi ceja Ven que se va apareciendo A esta Poco a poco Ok Voy peinando Siempre peinando Ahora miro de frente Al espejo Y voy a ir Rellenando Los hoyitos Que tiendo que veo Porque a medida Que uno va cepillando Uno va apareciendo El producto Y los hoyitos Van apareciendo Un poquito más Así que tú vas Llenando tu preferencia A mi me gusta Que la ceja arriba No esté tan tan Definida Como aquí debajo Por eso siempre Cepillo aquí arriba Para que mis bellitos Se vean un poco más Y se vean más natural Como pueden ver Yo no he vuelto A tocar esta parte De la ceja Ahora mi parte De delante De la ceja Debe llegar aquí Desde aquí Hasta arriba Como pueden ver Me falta un pelín Para que me llegue Totalmente Entonces lo que hago Es agarrar el lápiz Así E ir dibujando Bellitos Hacia arriba Vieron que fácil Entonces Difumino Con el cepillito Y únicamente Se ve una sombrita Que hace que pareciera Que yo tuviera Más bellos Que hace que pareciera Que yo tuviera Que hace parecer Que yo tengo Más bellos ¿Ok? Aquí delante Siempre quieren Que esté más clarita La ceja ¿Ok? No quieren una ceja Súper oscura Aquí delante Porque si no Se va a ver El seño muy fruncido Y se van a ver Como si estuvieran enojadas Ahora vamos a limpiar La ceja Para que todo se vea Súper bien Como en esta Bien Para limpiar la ceja Yo utilizo Este corrector De Maybelline Este es El Fit Me de Maybelline En el tono Medium 25 Entonces lo que hago Es que pongo Un poquito en mi mano Me gusta este Porque es ligero A mí no me gusta El corrector Súper súper grueso Aquí debajo Porque siento que hace Por ejemplo Si tengo bellitos Aquí debajo Que no me he sacado Siento que me los enfatiza Un poquito más Se pone un corrector Súper súper grueso Tomo esta brochita Que es súper finita Como ven Y es redonda O sea que me ayuda A hacer la formita Aquí debajo Que yo quiero Y lo que hago Es que voy Tomando Un poco de corrector Y voy a ir Perfeccionando Poco a poco Lo que es Mi ceja Entonces voy a coger Y voy a ir Perfeccionando Poco a poco Lo que es Mi ceja Y voy entonces Bajando un poco El corrector Hacia el párpado Para que me sea Más fácil Difuminarlo Lo mismo En esta parte Algo que no dije Es que este corrector Es más o menos Dos tonos Más claro Que mi color de piel Para iluminar Porque de todas formas Cuando ponga sombra Y voy a iluminar Y lo llevo hasta aquí delante Sin poner más producto En la brocha Y voy Arrastrándose de abajo Para luego tomar Mi dedo Y difuminar Entonces para arriba Lo que hago es tomar Mi corrector de MAC Aquí arriba así Entonces lo tomo En el color NC42 Que es mi tono De piel en MAC Debajo pongo Un corrector más claro Dos tonos más claros Que mi color de piel Para iluminar esa área Y arriba pongo Un color del mismo Tono de mi piel Es un corrector en crema Y tiene una consistencia Un poco más Pesada que esta Que puse aquí abajo Entonces voy a tomarlo Con la misma brocha Y a diferencia De muchos tutoriales Que ustedes ven en YouTube A mí únicamente me gusta Definir la ceja De aquí Para acá Yo no defino aquí adelante Porque aquí delante Ese corrector Se puede ver muy muy puesto Sobre todo de día Que la luz del sol No perdona a nadie Entonces ese corrector Se ve muy pesado aquí adelante Y total De noche tampoco me gusta Ponerla aquí adelante Porque siento que mis bellitos Que están aquí Se pueden ensuciar Se pueden ver más falsos Como que mi ceja Pierde naturalidad Y pierde ese Ese look Como más Poblado Que le doy Si lo pongo aquí delante Es lo que yo pienso Tomo un poquito Y lo limpio en mi mano Porque únicamente Quiero un poquitito En la brocha Porque es únicamente Para definir leve Entonces voy a definir Aquí arriba Como pueden ver Es súper leve La aplicación Súper leve Y cuando llegue Y cuando llegue aquí delante Voy a parar No voy a seguir más Para adelante Y voy a subir Para arriba De nuevo Para ir difuminando Y listo Como ven Es una definición Súper marcada Pero se ve más limpia La ceja Bien Ya que tenemos Las cejas así Ya bien definidas Y todo Voy a proceder A tomar una esponjita De mi Beauty Blender Que tiene un poco De polvo Y lo que hago Es que me la presiono Un poquito En los inicios De las cejas Para difuminar Un poco Los colores Que pusimos Ahí delante Como ven Es un poco Más natural No se ve Esa ceja cuadrada Aquí delante Que yo Por lo menos Detesto en mí No me gusta Para nada Y en mis clientes Tampoco lo hago Porque no me gusta Como se ve Esa ceja muy cuadrada Aquí delante Pienso que agrega edad La gente se ve enojada Para mí no es una Ceja que sea Muy favorable Pero obviamente Es su preferencia Si te gusta Perfectamente Astro Me imagino que te queda Muy bien Yo no puedo meter eso Es su preferencia Personal ¿Ok? Y como se dan cuenta La ceja va de claro A oscuro Claro A oscuro Y bueno Así que luego mis cejas Estos son los pasos Que yo Intento incorporar No me pongo gel Ni nada Porque realmente No me gusta Como se siente el gel En mis cejas Recuerden Claro aquí Oscuro aquí Igual que una sombra Que uno se pone Más oscuro aquí El más claro aquí Es prácticamente Lo mismo Así que ya saben Si tienen alguna sugerencia O algo más Que quisieran ver Me dejan saber Espero que el video Les haya servido de algo Y que si Estaban intentando Cómo pintarte las cejas O trucos Para pintarte las cejas De una manera más Amigable Se puede decir Y espero que te haya ayudado Así que nos vemos en la próxima Chao K ¡Gracias!